Saludos y bienvenidos a Por Tierras de la Águeda, un espacio informativo de Radio Águeda, un espacio que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda, 107.9 FM. También en Internet, en www.radioageda.com. Por Tierras de la Águeda, un programa radiofónico de información, de actualidad, para ponerse al día rápidamente. Radio Águeda, a tu lado, siempre. Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de enero de 2020. Según la Agencia Estatal de Meteorología, vamos a tener nubes hasta las 12 del mediodía, después veremos el sol. Las temperaturas continúan siendo extremadamente bajas, sobre todo las matinales, menos 7 grados de mínima, 11 de y máxima. Los vientos van a estar en calma. Entre las 12 y las 6 habrá viento del norte de hasta 5 km hora, pero el resto del día, viento en calma. Y hay aviso por bajas temperaturas en toda la provincia de Salamanca. Por Tierras de la Águeda, boletín informativo. En la actualidad hay 165 casos activos de COVID-19 en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo, 39 más que ayer. El número de PCR positivos en los últimos días se ha incrementado notablemente y se sitúa en 635, 39 más que el día anterior. Este incremento también se ha registrado en otras zonas básicas de salud cercanas, donde el número de casos activos es el siguiente. En la zona básica de salud de Robleda, el número de casos activos es de 38. En la de Fuente Guinaldo, 22. Fuentes de Oñoro, 26. Lumbrales, 13. Aldeadávila de la Ribera, 19. Vitibudino, 19. La Fuente de San Esteban, 44. Tamames, 13. La Alberca, 4. En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca hay 69 personas con coronavirus ingresadas en planta y 10 en la UCI. Ha abierto el plazo de inscripción para la 24ta Feria de Teatro de Castilla y León. Las compañías profesionales interesadas en presentar sus espectáculos en vivo en la Feria de Teatro tienen que formalizar su inscripción online en la web www.feriadeteatro.es antes del 7 de marzo. Se tienen que comprometer a cumplir las condiciones de participación. Las compañías podrán presentar más de un espectáculo siempre que reúnan los requisitos mínimos exigidos. Así que ya veis, ya se está preparando la 24ta Feria de Teatro de Castilla y León. Con la llegada de Filomena, Cruz Roja Española ha adaptado y reforzado las salidas y recursos de los equipos del Programa de Atención a Personas sin Hogar y ha colaborado con los planes y protocolos que pusieron en marcha tanto ayuntamientos como otras administraciones. En Castilla y León, todos los equipos de intervención en emergencias, lo que se llama el Equipo de Respuesta Básica en Emergencias, ERVE, y los equipos de repuesta inmediata en emergencias, estuvieron en estado de alerta y están en estado de alerta debido a las bajas temperaturas. 54 equipos, 585 voluntarios en toda Castilla y León y los ERIE de albergue, 9 equipos provinciales y 307 voluntarios voluntarias. En Salamanca, el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias, del albergue de Salamanca y los equipos de respuesta básica en emergencias de las comarcales de Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda y Vitibudino, estuvieron y están ahí, al pie del cañón. Y el Equipo de Emergencia Social sale por las noches para atender a las personas sin hogar que están en la calle, en el Centro de Atención a Personas sin Hogar, que está a pleno rendimiento en Salamanca. Por cierto, y hablando de Cruz Roja, os recuerdo que este sábado tenemos Ovillo Sonoro, un programa realizado con las voces e historias de mayores de la comarca de Ciudad Rodrigo, promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo y en el que colabora Radio Águeda. No os lo perdáis el sábado 16 de enero a la una de la tarde en esta sintonía. Comienzan las fiestas del invierno en Ciudad Rodrigo y la primera de ellas es San Antón, que habitualmente se celebra en los dos arrabales, en el arrabal de San Francisco y en el arrabal del puente. La parroquia de Santa Marina no realizará ningún tipo de acto extra, salvo la Eucaristía, el próximo domingo 17 de enero, fecha de la onomástica, fecha de la festividad de San Antón. Sin embargo, en la parroquia de San Andrés sí que hay previstas distintas actividades. La cofradía de San Antón de la parroquia de San Andrés celebrará a la una de la tarde la misa en honor a su titular. Se bendecirán panecillos debidamente envasados para regalar en el solemne ofertorio que tendrá lugar al finalizar la santa misa. En la misa de las once y media la cofradía regalará también los panecillos, pero sin ofertorio, y se tomarán todas las medidas necesarias para mantener la seguridad en el templo, como hasta ahora se ha realizado. Además, se sorteará el cajón de San Antón y al finalizar la misa de San Antón se procederá a este sorteo del premio de San Antón. Desde la parroquia de San Andrés se agradece el esfuerzo de la cofradía de San Antón de esta parroquia. El equipo senior del Ciudad Rodrigo Club de Fútbol ha regresado a los entrenamientos. El pasado martes se realizaron las pruebas PCR a todos los miembros del equipo. Anoche tuvo lugar entrenamiento y el próximo partido será el domingo 17 de enero. Juegan contra el Real Salamanca Monterrey y en el Estadio Municipal Reina Sofía. El Ciudad Rodrigo estrena este campo reformado. Mucha suerte para el equipo mirobrigense. Abrimos nuestra agenda. Os recuerdo que los dibujos que participan en el concurso de pegatinas del Carnaval del Toro 2021 están expuestos en la Casa Municipal de Cultura, horario de mañana y tarde. También os recuerdo que en el Palacio de los Águila están abiertas varias exposiciones. Una de ellas es Viva mi Tierra de Carlos García Medina. Y además la Fundación Ciudad Rodrigo pone en marcha distintos cursos. Por ejemplo, el curso de alfabetización dirigido a personas que quieran mejorar o aprender español o hablado o escrito. Podéis poneros en contacto en el teléfono 667 264613 o en el correo electrónico nuevastecnologiasfcr.com. También está abierto el plazo de inscripción para los cursos del Centro de Nuevas Tecnologías dirigidos a adultos y también a niños jóvenes entre 8 y 16 años. El plazo está abierto en estos momentos. Las clases comienzan el 25 de enero finalizan el 15 de junio y durante estos meses el precio es de 20 euros y 15 euros para niños desempleados y jubilados de la totalidad del curso. Si os queréis inscribir podéis pasaros por la Fundación Ciudad Rodrigo en la calle Campo de San Vicente número 8 en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O también podéis poneros en contacto en el correo electrónico nuevastecnologias arroba gmail.com o en los teléfonos 923 4603 30 o por WhatsApp en el 682 38 19 34. También está abierto el periodo de inscripción para la acción formativa en operaciones auxiliares de desbroce y agricultura ecológica que pone en marcha Caritas Diocesana Ciudad Rodrigo. Os podéis inscribir hasta el próximo 19 de enero en la sede de Caritas que está situada en la calle 10 Taravilla número 6 y también obtener más información en el teléfono 923 4606 93. Es un curso de 590 horas, hay ocho plazas disponibles y habrá un proceso de selección entre las personas inscritas. El curso comenzará el 25 de enero y finalizará el 17 de septiembre de 2021. Y la farmacia que está de guardia en Ciudad Rodrigo es la farmacia de Adrián Dorado Álvarez en Plaza Mayor número 6. ¿Qué a quién felicitamos hoy? Pues de manera muy especial felicitamos a Belén Martín Calvilla. Muchísimas felicidades Belén, que pases un genial y estupendo día. Y también felicitamos a Abimael Martínez, a María del Mar Conde Valle y a Fran Caro. Muchas felicidades, esta canción es para vosotros. Y bueno pues, un día más que se va colando de contrabando. Y bueno pues, adiós ayer y cada uno a lo que hay que hacer. Tú enciende el sol, tú tiñe el mar. Y ahora también en la plataforma Tunei. Y recuerda que ya te puedes descargar gratuitamente la aplicación de Radio Águeda en tu móvil o tablet. Y que como os he dicho, este fin de semana, el sábado a la una de la tarde, tenemos Ovillo Sonoro. Que no se te olvide que es un programa muy interesante que Radio Águeda realiza como una colaboración con la Asamblea Comarcal de Cruz Roja, con Cruz Roja Ciudad Rodrigo. Además, este programa lo vas a poder ver, lo puedes ver en nuestra web radioágueda.com, donde por cierto, ya está colgado un nuevo espacio de Por las Calles de Mi Ciudad. Un espacio que se emitía en el año 2005 en Televisión Ciudad Rodrigo, en el que intervenía Tomás Domínguez y que es muy interesante. Está dedicado este último programa que se ha colgado en radioágueda.com a la calle colada. No os lo perdáis, ¿eh? Venga, que tengáis buen jueves. Besos y sonrisas.